¿Sabías que puedes limpiar tu Pandora totalmente gratis? Y sí, hace unos días un amigo me comentó de que había ido a la tienda y que le habían hecho su servicio de limpieza totalmente gratis. Y nosotros tenemos que averiguarlo, así que acompáñenme. Bueno chicos, ya llegamos a la Gran Vía, así que acompáñenme a ver si es cierto que puedes limpiar tu Pandora sin un dólar. Y bueno chicos, ya salí de la tienda ahorita, fue totalmente rápido, no fue más de uno o dos minutos que me tardé, así que ya les contaré cómo me dan la pulsera y ustedes vendrán a recogerla conmigo.